Hola, bienvenidos una vez más a este canal Ciencia H&M. El tema de hoy es un tema de los infecciosos. Es un tema obtenido del libro de Fisiopatología de Ganon-McFeed. El tema se trata acerca de endocarditis infecciosa. Vamos a comenzar a hablar un poco acerca de la endocarditis infecciosa. Principalmente sobre su patogenia y algunas partes de manifestaciones clínicas. Para comenzar, debo mencionar que la endocarditis infecciosa en la mayoría de los casos suele ser bacteriana. Y rara vez puede ser micótica. Algo que nos deberíamos preguntar es ¿A qué personas les da endocarditis infecciosa? Pues podemos decir que deben existir factores predisponentes para que una persona desarrolle endocarditis infecciosa. Y esa es la presencia de válvulas cardíacas anormales. Tener una válvula cardíaca que esté funcionando inadecuadamente o que tenga una estructura anatómica diferente a la normalidad puede ser un factor predisponente. Es por ello que podríamos considerar con un mayor riesgo a aquellas personas que han tenido un antecedente de una cardiopatía reumática o ya sea una cardiopatía congénita o una persona que tenga un prolapso de alguna válvula, por ejemplo la válvula mitral o personas que utilizan válvulas prostéticas, una válvula que ya no le funciona y le han tenido que poner una válvula artificial esas personas tienen un mayor riesgo para desarrollar endocarditis infecciosa. Algo muy importante es que la mayoría de los casos afecta casi exclusivamente a las cavidades izquierdas a la válvula mitral y a la válvula aórtica. Como lo ven aquí en la imagen, la válvula mitral y la aórtica que son las de las cavidades izquierdas. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo en pacientes que usan, o en pacientes o en personas que usan drogas inyectables suele ser bastante frecuente también que se vean afectadas las válvulas de las cavidades derechas. Ok, hablemos un poco acerca de la etiología. ¿Qué podemos hablar acerca de la etiología de la endocarditis infecciosa? ¿Qué? ¿Cuáles son esos microorganismos que se ven implicados en su etiología? Si hablamos de válvulas naturales, o sea, válvulas que no son prostéticas, que no son artificiales, los microorganismos más implicados son los microorganismos gran negativos, gran positivos, perdón, gran positivos. Entre ellos podemos mencionar al estreptococos viridans, también podemos mencionar al estreptococos aureus, y también podemos mencionar algunos enterococos. Todos ellos están muy implicados en el desarrollo de endocarditis infecciosa. Ahora, en aquellas personas que utilizan drogas inyectables, lo más frecuente a encontrar es al estreptococos aureus, ya que en el momento de hacer la venopunción, si no hay una debida limpieza de la piel, o ya sea que se utilicen agujas que no son estériles o agujas reutilizables, eso puede introducir desde la piel al estreptococos aureus para que genere una bacteriemia. Y eso después va a llevar a la endocarditis infecciosa, que generalmente, como he dicho, es de predominio bacteriano. También podríamos mencionar a algunas personas que se realizan tratamientos dentales. Esas personas podrían considerarse como personas en riesgo transitorio para desarrollar bacteriemia, y por tanto desarrollar endocarditis con microorganismos que están presentes en la flora bucal. Generalmente en estas personas se suele encontrar que la endocarditis es por el estreptococos viridans. Por otra parte, en personas que ya utilizan válvulas prostéticas, podemos mencionar algunos microorganismos como el epidermidis, o también podemos hablar del estapilococos aureus, son los más frecuentes. Muy importante mencionar que la endocarditis infecciosa es una enfermedad tan cruel que incluso con antibióticos el índice de casos mortales se acerca alrededor del 25%. A veces suele ser necesario también utilizar manejo quirúrgico para poder eliminar esas válvulas que han sido infectadas y así poder lograr una mejoría del paciente. Ahora, hablemos un poco acerca de la patogénesis de esta enfermedad. Para que pueda ocurrir esta enfermedad, es muy necesario que existan algunos factores hemodinámicos que la predisponen. Voy a mencionar algunos factores hemodinámicos. El primero de ellos es que haya un chorro de alta velocidad de sangre que cause un flujo turbulento. Entonces, tiene que haber un flujo turbulento para que haya una mayor predisposición. Número dos, que haya un flujo de cámara de alta presión a otra de baja presión. De una cámara de alta presión a una de baja presión. Y número tres, que exista un orificio relativamente estrecho que separe a esas dos cámaras que he mencionado anteriormente. Y es por esa razón, entonces, que ocurre la colonización bacteriana en esas válvulas de las cámaras del corazón. Muy importante reconocer que la mayoría de las lesiones se forman en las superficies de las válvulas de la cámara de menos presión. Por mencionar así un ejemplo, si hablamos de la válvula aórtica, las vegetaciones se producen más en la cara mitral. En la cara que es ventricular. Porque ahí hay menos presión que en la cara que va para la arteria aorta. Ahora, ¿cómo es que se producen entonces estas vegetaciones? Vamos a comenzar mencionando que el daño ocurre de la siguiente forma. El endotelio dañado por el flujo turbulento del que he hablado anteriormente. Entonces, ese flujo turbulento de la sangre causa exposición de proteínas matrices extracelulares. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay esa exposición de esas proteínas matrices? Eso promueve el depósito de fibrina y de plaquetas. Entonces, se empiezan a formar vegetaciones estériles. Entonces, le voy a poner aquí esta imagen, esta imagen tomada del libro, en la cual podemos ver que ahí andan, pues, estrectococos. Estrectococos. Esto ya es una persona que tiene una bacteriemia. Andan los estrectococos en la sangre. Pero ya hay la presencia de esas vegetaciones estériles que son depósitos de fibrina y plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el estrectococos se adhiere a esas vegetaciones. Una vez que se adhiere a las vegetaciones, provoca más producción de citocinas, más producción de factor tisular. Y eso conlleva a que haya mayor depósito de fibrina, mayor depósito de plaquetas y así, ¿verdad? Así se van haciendo las vegetaciones. Entonces, podemos decir que la endocarditis infecciosa ocurre cuando se depositan microorganismos en las vegetaciones estériles. Pero hay que mencionar algo, que no todos los microorganismos tienen el mismo grado de adherencia. Puesto que Echirichia coli es una bacteria que suele provocar bacteriemia, pero se ha visto poco implicado en la endocarditis infecciosa. Hay que mencionar que las vegetaciones siguen creciendo por el depósito de fibrina y de plaquetas. ¿Y qué es lo malo de eso? Que tiende a ser un refugio para las bacterias ante los polimorfos nucleares y ante el sistema de complemento. Viene siendo como que es una casita ahí para las bacterias y ahí no logran atacar los polimorfos nucleares. Por eso, en el tratamiento de esta enfermedad es necesaria la administración prolongada de antibióticos. Tan prolongada que puede ser cuatro semanas, seis semanas, para lograr destruir esas bacterias. Y hay que mencionar que los antibióticos que son bacterioestáticos no son adecuados a utilizarlos. Puesto que no estamos matando a la bacteria, solo la estamos inactivando. Algunas otras veces hay que eliminar por vía quirúrgica a las válvulas que están infectadas. Principalmente cuando son infecciones por microorganismos gran negativos y también cuando son por hongos. Una característica bien distintiva de que una persona tiene una endocarditis infecciosa es que tiene bacteriemia persistente. Y pues puede haber una elevación de las inmunoglobulinas inespecíficas, lo que a la larga podría causar algunos otros daños en algunos otros órganos. Por ejemplo, en el riñón podría causar una glomerulonefritis o podría causar hasta insuficiencia renal. Pasemos a hablar un poco acerca de las manifestaciones clínicas que presenta la endocarditis infecciosa. Para empezar hay que mencionar que es una enfermedad multisistémica y como es una enfermedad multisistémica puede provocar una serie de síntomas inespecíficos. Es por ello que tomé del libro este recuadro, lo cual voy a ir presentando poco a poco, en que podemos ver que hay antecedentes. Entonces, está el examen físico, los datos de laboratorio y las complicaciones. Lo más característico de ahí es que en el examen físico pues el paciente generalmente muestra un aspecto enfermo. Hay fiebre, puede haber taquicardia, puede haber hipotensión. También, que si hay afectación del sistema nervioso central, puede haber papil de edema, puede haber dolor focal en la columna vertebral en el caso de que haya un absceso. Y puede haber un deterioro neurológico. En algunos otros casos, también puede haber soplos cardíacos, porque como están afectadas las válvulas, puede haber un extertores, puede haber un pulso diferente, como el pulso de martillo de agua. También pueden haber datos de insuficiencia cardíaca. Y pues, hay una serie, una serie de síntomas y signos clínicos, que es muy importante reconocer. Pero entre los más importantes, hay unos datos cutáneos, que son muy sugestivos de endocarditis infecciosa. Como son los nódulos de Osler. Voy a poner una imagen aquí, de los nódulos de Osler, que son pápulas dolorosas, tanto en la punta de los dedos, de las manos y de los pies. Se dice que esas son acumulaciones de inmunoglobulinas. Y es como lo pueden ver aquí en la figura. Y están también las lesiones de Janeway, que prácticamente son lesiones hemorrágicas, que pueden encontrarse en la palma de las manos o en las plantas de los pies. Son lesiones hemorrágicas indoloras. Y se deben a microémbolos sépticos. Para terminar, mencionar que las manifestaciones clínicas que presenta la endocarditis infecciosa son debidas a la afectación que va a provocar. Uno de ellos es cambios hemodinámicos por daño valvular. Número dos, que pueden haber síntomas y signos de órgano terminal por la formación de émbolos sépticos. Ya sea que puede provocar un émbolo al riñón, un émbolo al hígado, un émbolo hacia el mismo corazón, hacia el cerebro, uno de los más frecuentes, o hacia los pulmones. Y también pueden haber síntomas y signos de órgano terminal por depósito de complejo de inmunoglobulina. Como por ejemplo, desarrollar una glomerulonefritis, como mencionaba. Otra cosa, número cuatro, es que puede haber bacteriemia persistente. Y para terminar, mencionar que generalmente tiende a ocurrir la muerte en aquellos pacientes que hay comorbilidades. En estos pacientes, el riesgo de muerte se incrementa exponencialmente. ¿Por qué? Porque imaginemos que un paciente tenga una insuficiencia cardíaca y con una válvula que ya está infectada por una bacteria. Eso va a llevar a que tenga bacteriemia el paciente. Y a la larga, lo que va a desarrollar es un shock séptico. Y obviamente, cuando hay shock séptico, hay un mayor riesgo de morir. Así que, esto fue lo más básico acerca de la fisiopatología de la endocarditis infecciosa. Espero que les haya gustado. Pues, si les gustó, denle like. Compartan el video. Y pues, pongan sus comentarios. Que los comentarios suyos me ayudan a seguir haciendo más videos. Así que, hasta luego. ¡Gracias!